Ketanji Brown Jackson, conocida como KBJ, hizo historia este jueves al convertirse en la primera jueza afroamericana en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos en sus 233 años de creación. Brown Jackson superó la prueba del Senado con 53 votos a favor y 47 en contra. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Joe Biden aseguró que la confirmación de la jueza Jackson es un momento histórico en Estados Unidos, dando otro paso para hacer que la máxima corte refleje la diversidad de ese país. Sin embargo, KBJ no asumirá de inmediato, sino que lo hará a finales de junio, cuando se retire el juez Stephen Bradger, al que va a reemplazar. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro primer invitado del día. Él es Rafael Peñalver, abogado constitucionalista de Estados Unidos. Gracias, Rafael, por estar con nosotros en Directo a América de France 24. Siempre un gusto estar con ustedes. Rafael, le quiero preguntar entonces su opinión tras la confirmación de Ketanji como jueza de la Corte Suprema. ¿Un hito histórico? Un momento histórico de los 115 personas que han servido como jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, solamente han habido dos afroamericanos y ella sería la primer mujer afroamericana en esa posición. Algo verdaderamente histórico y más ayer cuando fue confirmada por una votación de 53 contra 47, presidiendo el Senado estaba la vicepresidenta Kamala Harris, también una mujer de color. Así que es una situación histórica como no solamente por la parte racial, sino por la parte del rol tan importante que están jugando las mujeres en el sistema judicial norteamericano. Cuando yo fui a la escuela de Derecho, solamente el 10 por ciento de mis compañeros eran mujeres. Hoy en día en la clase, la misma clase de la Universidad de Miami, el 60 por ciento de los estudiantes de Derecho son mujeres. Qué bueno, Rafael. También recordemos que esos 53.3 fueron unos republicanos los que le dieron el voto a favor de esta confirmación de Ketanji y pues la imagen también que le dio la vuelta al mundo en esa confirmación, la cara de sonrisa, de alegría de la vicepresidenta Kamala Harris cuando ya hizo la confirmación de Ketanji al Tribunal Supremo. Pero entonces le quiero preguntar, Rafael, ¿qué va a traer Ketanji a esta máxima instancia de Estados Unidos, especialmente dado su historial de litigios como una abogada pública? Mira, el balance de la Corte no va a cambiar. Ella está sustituyendo o reemplazando al juez Stephen Breyer, que es una persona de tendencia liberal, y ella, su récord hasta ahora indica que también es una persona de tendencia liberal. Así que el balance de la Corte que está firmemente afincado a favor de los republicanos, donde hay seis jueces que fueron nominados por republicanos y tres por demócratas, eso no va a cambiar el balance ideológico por el momento. Más adelante, si los demócratas logran presentar a más jueces para que sirvan en la Corte Suprema, puede ser que cambie el balance. Pero en este momento, el balance ideológico no cambia. Lo que sí cambia es que esta persona es una persona con unas credenciales extraordinarias, y dicen todo el mundo que ha trabajado con ella que es una persona que es capaz de persuadir sus argumentos sólidos, y que siempre trata de traer un consenso a una corte dividida. Gracias.